Cultural Inc es una consultoría especializada en el ámbito del análisis, la investigación, la generación de conocimiento y el asesoramiento y la planificación estratégica de los sectores culturales. Tenemos 20 años de existencia y con sede tanto aquí en el Parque Científico como también en las Islas Canarias. El aspecto más diferencial del trabajo que hacemos en Cultural Inc es una comprensión particular del concepto de cultura. Para nosotros la cultura se dibuja como un ecosistema complejo, poroso, transversal y sobre todo con un potencial fuerte para dar pie a fórmulas de desarrollo más sofisticadas y sensibles que atañen al desarrollo individual, al social, al económico y al urbano territorial. Para un grupo de investigación tener un contacto frecuente con una empresa nos da bastantes ventajas y bastantes ventajas competitivas. Primero, ya digo que en ese ámbito de la agilidad en determinados procesos que son posibles realizar por la empresa y son mucho más difíciles desde la estructura de la universidad. Pero por otra parte, nosotros nos vemos muy beneficiados. En estos momentos, el principal comercializador de investigación de nuestra unidad es Cultural Inc, es decir, porque sabe qué es lo que nosotros producimos y lo muestra a potenciales demandantes de esa investigación. Cultural Inc decidió instalarse en el Parque Científico para consolidar su relación con la Universidad de Valencia, en específico con Econcult, la unidad de investigación en economía de la cultura y turismo, con quien llevamos trabajando muchos años, y también para ampliar nuestras redes de contactos.